Más de 300 jóvenes michoacanos que estudian en la Universidad Michoacana supervisarán las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la entidad. La Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Perlanga y el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero signaron el convenio respectivo. Tiene precisamente dentro de su misión el disminuir el hambre en el que se encuentran estas familias, la carencia alimentaria y la pobreza extrema en la que viven todavía millones de mexicanos. A la firma del convenio asistieron 50 estudiantes universitarios que participan en este programa de inspección. Forman parte de los casi 300 que colaborarán en estas jornadas y a los jóvenes les quiero decir que su trabajo es fundamental para nuestro estado no solamente por lo que ustedes pueden dar sino por lo que esta experiencia puede darles a ustedes. Robles Perlanga dijo que la Cruzada Nacional contra el Hambre responde a una política social de nueva generación. Rebasa el ámbito de la asistencia social e incorpora la participación social y comunitaria. Nosotros estamos convencidos de que es fundamental generar una gran movilización social popular ahí en los municipios. La Secretaría de Desarrollo Social Federal hizo un recorrido este miércoles por el municipio de Nocupétaro donde revisó la operación de este programa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.